Pregunta o reto Ay, no es cierto Elige, pregunta o reto Verdad ¿Qué significo yo para ti? ¡Ting! Corre tiempo Me gustas Desde el primer momento Desde que borraste mi tristeza en tu dibujo Creaste felicidad en mi vida Desde que dibujaste aquella flor en la ventana Desde la tarde Que tatuaste esto en mi mano Está bien Te toca ¿Verdad o reto? Elige Reto ¿Verdad o reto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!